3 tipos de pedimento para importar por paquetería Simple, vas a importar por paquetería a mi no me importa si son fines comerciales o fines personales la paquetería te va a dar 3 opciones te va a dar el pedimento global, el pedimento T1 y el pedimento individual el pedimento global y el pedimento T1 no hay requisitos para importar se considera una importación personal vas a pagar una tasa global de IVA del 19% sobre el valor de la mercancía sin el valor del envío, se lo vamos a quitar ¿por qué? porque esas operaciones con pedimento global o pedimento T1 son operaciones que no son deducibles fiscalmente no sale el pedimento a tu nombre, sale un pedimento a nombre de la paquetería aunque pagas el 19% de una tasa global por la importación de ese producto la ley te dice que no puedes hacerlo deducible porque se considera una compra personal, no fines comerciales si ya vas a importar para fines comerciales está el pedimento individual o pedimento A1 en ese pedimento individual o A1 te van a pedir requisitos ¿qué requisitos? estar activo en el padrón de importadores estar activo en algún padrón sectorial si la fracción arancelaria o la correcta clasificación arancelaria que ya hemos visto en otro video en cual te vamos a dejar el link de aquí arriba te menciona que necesitas pagar algún impuesto especial algún nombre de etiquetado algún nombre de certificación algún permiso debes de cumplirlo sí o sí recuerda que si la paquetería no te quiere ayudar con el despacho por criterio no hay forma de que te ayude te tienes que ir con un agente oral externo recuerda Somos Logística